Pues ya estamos aquí otra vez, lo dejamos el otro día aquí en la... Buenos días todos Lo dejamos el otro día aquí Y vamos a investigar un poquito Un poquito, un poquito Vamos a ir por ejemplo primero... A ver, espera Vamos a ir primero a la izquierda Vale, aquí aparentemente hay un... O habría un portal, pero no está activado Así que algo va a haber que hacer Estamos ahí arriba Sí, pero esta puerta era para... Esta era... Yo creo que por aquí vinimos Si no recuerdo mal, porque no lo he cogido ¿Qué pasa? Ah Ah, no, igual tenía que venir por aquí, eh Y luego coger algo para volver, eh Hola, we'll abstill No sé de nadie con ese nombre o descripción Hay alguien que podría saber más, pero... No es de los que dan información con facilidad Excepto quizás a otro Nui Claro, como te Oh, ven Te disculpa mis reflexiones Se llama Islan El Rey Inmortal A buen seguro le... Te encantará Tener un reban Busca al Rey Inmortal Que será el tío que mandaron El que yo estaba buscando Que igual lo mandaron antes que yo Pero luego algo pasó Y se endiosó y... Gobierna desde la ciudadela En los cañones más allá de la puerta del sol negro La puerta lleva sellada una eternidad El juego está bien Y para cooperativo mejor Como todos los Akari Deseo ver al guardián restaurado Y ver el planeta renacer Oh, perspicaz Me llena de honor y de gozo Ayudarte a encontrar al Nui Que presenció la caída de ese guardián Nadie Solo uno ha estado allí Desde los tiempos del guardián Tu llegada no tiene... Precedente Un portento Buena suerte, iluminado Vale Era por aquí Ok, vamos para allá Allá vamos, chavales Avancemos Viajero del mundo Joder Ya empezamos Otro rasgo A ver, esto qué hace Coste en resistencia Ah, mira tú Coste de estamina No está mal Qué género lo definiría Es un shooter Es una mezcla Entre Gears of War Destiny Y Dark Souls Ala Tíos, no sé qué hacer Es un RPG de acción No sé qué hacer Va, voy a darle a... A viajero del mundo Qué coño Va Cuidadito aquí Oigo pasos O es imaginación mía Un punto de rasgo Mira tú qué bien Vamos a poner un punto de rasgo Del tirón Vamos a darle a vida Qué coño Estáis Oigo algo Pero no sé dónde Por cierto Me voy a cambiar el... Aquí igual sí que viene... Tengo ya la escopeta Pero sin subir Y la de... Y la de... Doble Pero sin subir Ahí hay un colega Que si lo recomiendo A ver Que es muy pronto Yo he jugado He jugado cinco horas De momento me está gustando De momento me está gustando Pero así como tan rápido Como para... Es una responsabilidad La que me pedís Me está gustando Lo que me gusta Es que veáis vosotros Jugar Y juzguéis Más que yo deciros Yo lo que sí os puedo decir Es que la mecánica Es lo suficientemente ágil Mierda ¿Qué pasa? Ese tío... Ese tío tira Me cago en diez Que ese tío tiene una máscara Vale Pues entonces al cuerpo Nada Si no le metes por detrás Te para el crítico ¿Eh? Te para el crítico El colega Si no le... Oh tía Ya sabía que había alguien ahí ¿Dónde está? Mierda Wow Colegas Si estaba yo en nivel No sé cuántos de menos agro Me estáis haciendo la puñeta ¿Eh? Cabrones Hola Esmodei ¿A ti no te gusta? Pues na Que le vamos a ser Si les doy en la cabeza Bueno A este que tiene otro tipo de máscara Igual sí ¿Qué va? Le quitas la máscara Le quitas la máscara Pero no le matas Pues vaya mierda Estoy oyéndolo ¿eh? Pero no sé dónde coño Se ha metido Ah míralo Va Viva el agro Ven aquí Ven Mucho más eficaz Que con el franco Darle con la metralleta Al cuerpo Y ya está Eh Chatarra y hierro solo Joder Qué asco Hola Kishin Bueno le quito la máscara Y le meto el crítico Mierda Un elite Joder Ha aparecido de la nada El tío ¿Eh? Joder Que casi me pule de una Tú Muerto Genial Genial Cago en 10 Me ha salido de la nada Me cago en la madre Que lo trajo De la puñetera nada Bueno pues si no les podemos quitar Entonces mejor La escopeta No escopeta no Que he dicho yo No 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 El rifle de caza Este Sí ya lo sé Tu pez Lo que pasa No pinta nada bien Ese era un elite Pero era un elite De Era No el elite este De las Mejor con el Rifle de caza Que aunque le hago Menos daño Le puedo meter Varias seguidas No es de un solo Disparo Joder Vaya carga Que ha hecho Vale ahora sí Ahora sí No no está No Sí, sí Ha cargado hasta morir Ya ha habido un momento Que me he echado un poco Para el lado Porque He dicho Madre mía Madre mía Este Este al final Le va a dar tiempo A darme Le va a dar tiempo A darme una leche Al capullo este Lo que tiene que pasar Es que no me vea otra vez Aquí hay un cofre Acorralado por el colega Porque con el colega Han salido dos más Y ahí es donde Me han jodido El problema de este juego O lo que usa Y abusa Es el ganking Para Hacértelo jodido Hola Troglodite Bueno Richard También es un juego De 40 O sea Ya un juego De 40 No le exijo Tanto Y bueno Es el típico Juego de verano Me hubiera gustado Que saliera antes Para Tener más tiempo Para él y tal Me hubiera gustado Que saliera antes Porque ahora Me lo voy a acabar Como sea En cooperativo O sin Pero como sea Para Porque no le puedo Dedicar más tiempo ¿Dónde? Mierda El tema De que salgan De la nada Esta peña Joder Aquí había Mucha gente Dificultad Artificial Bueno Ya sabes Gankeo puro Creo que hay que ir Para allá Pero también Para allá Hay bastante Por explorar Voy a ir primero A la derecha Estoy oyendo Estoy oyendo Y no sé dónde está Joder Menos mal ¿Dónde está La elite Ha sonado A elite Vale No estoy haciéndoles agro Lo que quiere decir Que si no vienen Si no vienen Tengo tiempo Para cambiar Al Franco Y hablar con ellos Más seriamente Le he quitado El casco Buah Lo que me preocupa Más que el elite Que hay dos elites Por ahí al fondo Mierda Va y me quedo sin balas Vamos Ahí Big Mira Que le den por saco Voy a usar un Voy a usar una carga De Se vienen muchas cosas Claro Vale Todos los que pueda hacer Desde aquí Eso que me quito Vamos a ver Es que los estoy oyendo Muy cerca Tiene que haber Alguien más cerca Que ahora no No veo Ah mira Que pasa tío Ese todavía tiene más cara Ya no Ah vale Le he dado una Propiedad que tengo Bastante interesante Mierda Ya vienen Mierda Ya vienen Vale No veo peña Ah ya hay uno Dos Hay un elite Hay un elite Allí metido Es el elite Si no vienen más Con él No hay problema Míralo Míralo ¿Ves? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esta peña? Pero qué coño A tu casa, joder Joder Amén Buu, buenas días Jairo La que me ha liado Porque el problema de aquí es que yo creo que sale gente nueva Que no estaba Y ahí es donde te hace trampa el juego O sea, estás limpiando, parece que solo quedaba ya el elite De repente hace agro el elite Y aparece peña de todos los lados Y el problema no es el elite Es intentar Recular y manejar Con Manejarte con toda esa gente Ese es el problema Vale Y hay más peña, eh Estoy oyéndolos, tío Se me está acabando la Munición de pistola Joder, menos mal Tampoco es mucha Aquí hay que... Sí, esto es mejor para cooperativo Yo a mí Me parece mejor para cooperativo Sí, 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 sí Ven aquí, ven Que ya te he visto Mierda Joder, peña, tíos Joder Más Dejadme un poquito De munición Munición de pistola Es que si no No sé cómo va a llegar Aquí Demasiada peña Se me está acabando Toda la munición Que rompa las vasijas A ver El pixel Puñetero Poblado Tengo todavía Tengo todavía Una de Tengo todavía Una de Joder No se acaba nunca Este pueblo Voy, voy Lo que hay colgando De las paredes Ok Bueno, ahora de pronto Arrasator Arrasator Bueno Continuamos por aquí Hasta luego Richard Gracias por pasarte Deberíamos llegar ya Pero ya mismo Porque si no chicos No entiendo Deberíamos llegar ya A una O estaría en el otro lado Porque aquí hay una salida Por aquí Por el norte Que no he probado Pero joder Fijaos Deberíamos estar ya Llegando a Cago en la leche A una hoguera Quiero decir Es que Aquí ya casi Salimos del Pueblo O hay más pueblo Vamos Sí, sí Estoy viendo Aquí hay una Pero es que No quiero Descansar todavía No sé No sé qué usar De rasgo Tíos Costes Resistencia Voy a Voy a mirar Primero Me voy a arriesgar Pero Pero me gustaría Mirar Esa parte Del norte A ver qué hay O si se puede Llegar a ella O no Venga Hasta luego Joder Vaya Almuerzo Sí Sí Darkpool Hay 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 bosses Diferentes Porque En los mapas Son aleatorios Procedurales Ya sabes Se generan Según la partida Y de hecho Con el chico Con el que fui A él El segundo boss Con el que Luchamos No le había Aparecido Vale Es esto Pero esto Tiene pinta A ver Ah Por aquí Hay otra salida Tíos Joder Y ahora ¿Qué hago yo? Joder Tíos Ahora no sé Qué hacer Tendré Ya activado El Sin sentarme O tendré Que volver A hacerlo todo Me preocupa Bueno La mierda Voy a ver Si puedo viajar Al otro A ver Si lo he activado Bueno claro En la base No Bueno No sé Vamos a ver Qué pasa aquí Esto evidentemente Es una mazmorra Vamos a cambiar El Vale Vale No sé Qué es esto Aparentemente Nada No pasa nada No No parece Que pase Nada Mazmorra Liosa Bueno No tan liosa Ya me entiendo Es por allá Pero bueno Vamos primero Porque aquí hay cosas Para coger Ah Aquí sí Oh Radiación Motherfuckers Hay cosas Pero radiación Pues no sé Si tengo nada Contra la radiación No sé Si tengo nada Contra la radiación Tíos Vendas Vendas Si que tengo Un montón Joder Tres balas Pa' uno Vale Nuevo objeto Bien la resplandeciente Eso será Para alguna llave De algo Vale Eso puede que sea Una de las llaves Para el laberinto Eh Ojo Miedo me da esto Buah El elite Menos Odio las bombas Coño Rápido 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 Que cabrón Creía que era Una de esas De área Como la primera Que ha hecho Y me ha plantado El elite Ni lo he visto Se me están acabando Voy a tener que pasar A la ametralladora Voy a usar La habilidad Hay un elite Ahí Mierda Al elite Hay que cargárselo Muy bien Irradiado Ya estoy irradiado Ah no Mierda Me he ido por el agujero Esperad A ver si tengo Algo contra Radiación Contra Ardiendo Este es Contrainfectado Este es Contrasangrado Eh Voy a volver A la base A ver si tengo Algo contra Radiación Porque si no Vamos a andar mal Si si Barranco Barranco Total Porque ese elite No se yo Tenía un ataque De lanzarme Como una que explotaba O eran Gankeos A ver Quien era el que vendía Aquí el tema Por aquí No 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 Era este El que tenía A ver Que tenemos Por aquí A ver Bueno Caja de munición Una más No viene mal De hecho Te diría Que dos más La hierba No tienes más Que esto Pues este No vende Nada especial La radiación No me he fijado Porque me he ido Corriendo Y no me ha dado Tiempo A verlo Y esta es la que vende Materiales Para mejorar La Y luego esta No creo que me pueda Dar un Stus Más Porque Me hace falta Una cosa Que creo que No la tengo A ver Claro Me falta el simulacro Que no lo tengo Tengo cristales De lumenita De sobra Pero me falta Un simulacro Que no lo tengo Así que No puedo conseguir Otro Stus Bueno pues Mi viaje No ha surtido De efecto Así que Habrá que evitar Que nos Hola fam Cuando le compro Todo Me vende Hierro mejorado Pero todo Que es Porque A ver A ver Si es que El hierro Que tiene la chica Es infinito Ah Que tiene 13 Tu sugieres Que le compre Todo Tengo que Reiniciar En la hoguera En la hoguera O no No tiene nada Bueno pues Cuídate Dark Estará Probablemente Unido A que llegues A cierto punto Eh A no ser Que Por ejemplo No he viajado No he viajado Pero igual Se puede intentar Ir Y ver si Al recargar No No Bien Bien pero de momento No puedo subir Las armas más Porque no tengo El hierro ese Así que me Me jodo en todo Y volvamos No Esto no era No no Al último punto De control A ti te vendió Pues Pero igual Habías avanzado Más en la historia Claro Alá Tira Joder Ah vale La que brilla Un poco de amarillo Esa te viene A explotar Coño Esa te viene A explotar Mierda Esa es la que explota Joder Quédate un poquito quieta No Esto es Esto es lo que No me gusta De ello Eh Les podrías Ver a más de uno Podrías verle A más de uno Pero de repente Cuando Hace agro Uno Hace agro Hacen agro Todos Pero además Hacen agro Cierta gente Que no habías visto Que dices ¿De dónde han salido? ¿Sabes? Había otro elite Abajo Aquí a la derecha Me suena Ahí está el otro elite Pero este no era El que yo decía Muerto Muerto Y no sé si ese sonido Ha sido del elite Que he matado O de otro Que ha aparecido Por aquí Porque me suena Que aquí a la derecha Abajo había uno Pero no está Miedo me da esto Por ahí me puedo meter Lo cual está bien Aunque suena peña Aunque suena peña Por aquí No Joder Justo me quedo Sin munición Sin darle a la explosiva Que es la peligrosa Tomo de conocimiento Maravilloso Maravilloso Esto baja abajo Esto deja algo Aparte de radiación Joder Que susto Bueno, 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 bueno Vale Uno de los de metralleta Sí, señor A ver, ya Que tengo un señor Con metralleta Y muy mala leche No, que estoy joder Parece que estén A posta, eh Dices No viene nadie Me voy a tomar Algo para curarme ¿Qué, ya? Me quedan cinco balas, tío ¿Dónde está el señor metralleto? Ya he cogido balas ¿Dónde está metralleto? Bueno, esto está claro Que sí Que sí Bueno Muerto Tengo que ir a coger eso Menos mal No, menos mal no Me he quedado casi sin balas Menos mal no Que me he quedado casi sin balas Tíos Sí, el del cañoncito Estaba a punto de pasarme Al franco Pero he dicho Mira What the fuck Oh Sí señor Ha valido la pena No, por ahí no paso ¿Dónde estaba el tío? Por aquí, ¿no? A ver No, no Estoy volviendo atrás Tengo que ir al revés Tengo que pasar allá Pero por aquí A ver por dónde es Pues por aquí Tan sencillo Como que por aquí Estoy investigando Pero igual acabo en el mismo sitio Que en el mismo sitio acabo Que sí Mismo sitio No había nada Bueno, ahora cuidado Tres balas Menos mal que he pillado Más munición Lo que se hacen los elites Es soltar este cacharrito Que es cristal de lumenita Que sirve para chetar Pues bastantes cosas Creo que va a ser mejor Ir por arriba Que por abajo Asomarse un poquito Y ya Por si hay algún Hay un cofre ahí Vamos a por él Pero sin más Vamos Mira, hierro forjado ¡Uh! Hierro forjado Empezamos a encontrar Hierro forjado Niños Por fin ¿Qué me parece el juego? El juego me parece que está bien Tiene alguna cosa Que me parece que está descompensada Y tiene alguna Manera Como habéis dicho Un poco artificial De conseguir dificultad Alguna manera Que dice Sombra Me parece un poco injusto Pero en cooperativo Pero en cooperativo Me parece muy 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 divertido A ver que bajar abajo No queda más ¿Qué había aquí? Nada Lo bueno Contrariamente a aquel otro juego Que era malísimo Lleno de bugs Que salió ¿Cómo se llamaba? Inmortal, ¿no? Inmortal Unchained Contrariamente a él Aquí es muy inteligente El hecho de que No consumas estamina Cuando disparas Mierda Uh Pero ¿qué coño? Joder ¿De dónde me ha salido Esa radiación? ¿Del elite? La que lanza a distancia Este elite Tiene mucho peligro Joder A la mierda Me estaba Venga Venga Lanzar Bombas a distancia Irradiado Genial A ver ¿Qué me pasa? En principio No sé No sé ¿Qué me pasa? Igual Me hace algo Porque no No tengo Menos daño O algo No sé No entiendo Que es irradiado No parece Que haga daño A la vida No me cabe ¿Qué es lo que no entiendes? Dark ¿En qué consiste El irradiado? Igual hago menos daño O me hacen más daño Mientras estoy irradiado Puede que sea Ah no La estamina La estamina Me ha bajado La estamina A la mitad Hijos de perra La estamina A la mitad Chavales Miradme la barra De estamina máxima Buah Pues marrón Pero menos mal Que llega justo Al control Vale Con sentarse se cura Menos mal Porque que te dejen A mitad de Buf Bueno y aquí Que va a haber un boss Que me Oye Ah Aquí va a haber un boss Imaginome Ah Pues na Vamos a ver Si podemos subir algo Ya en la base Si La estamina A la mitad Eso era lo que ocurría Tíos Que este canal Te lo recomendó Tu tío Sagaz e inteligente Tu tío No Por aquí no era No sé Tenemos solo tres No sé que podemos Subir con tres Pero bueno Veremos A ver Me alegro de ver Ahora viene el problema No sé que subir Hierro forjado Pues subir A más seis Algo Yo creo que voy a subir esto Yo creo que voy a subir esto De 82 a 88 No hay tanto ¿Eh? Y de 10 con 5 a 11 con 2 Pues muchas gracias No es que suba la bomba Pero Ah no Que necesito 4 Y tengo 3 No puedo No puedo No puedo Tengo una Yo creo que esto es Estos dos Por el objeto que pide Del cual tengo uno Fragmento de metralla Y glándula de esporas Me imagino que es Del boss Son objetos que nos soltó Un boss U otro boss Este probablemente La glándula de esporas Nos la dio el árbol Y Y tengo Disparo explosivo Dispara un proyectil No lo he comprado ¿Eh? Dispara un proyectil explosivo Que al detonar Inflige Hasta ciento de daño A los enemigos En un radio de 3,5 Bueno Y este da Podredumbre alrededor Este dispara Un proyectil explosivo Que da Podredumbre No los he comprado todavía No me fío Voy a ver si hay más Si puedo comprar más Si el tío ese que decías Ya me vende Porque si no Pues De momento No puedo subir las armas Así que Pues no No tiene más Así que Volveremos Vamos a ver ahora Si Esa que hemos estado Que hemos Pasado todo el pueblo Espero que no tenga que volver A pasarlo Porque Joder El pueblo Ya había No me he sentado En la hoguera Por no reactivar a todos Y por eso hemos ido A la parte de la mazmorra Que hemos estado Pero me gustaría Donde el monolito A ver A ver si ese es el que Habíamos abierto Porque entonces Eso es que yo no lo sabía Si para de verdad Activarlo Basta con acercarse Y que se active O hay que sentarse Si hombre Caro El problema El problema Claro Es la inflación En Argentina Todo es caro En Argentina Si no está producido En Argentina Claro que si Incluso producido Ah perfecto Si 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 Vale No hemos perdido El avance Pues genial Vale Vamos a darle A ver enemigos Durante un minuto Igual hay que dejar Que se acerquen más Para no gastar Tanta bala Digo yo Es que claro Es tanto el placer De darle con esto Mierda Mucha peña aquí Mucha Ya se me ha ido El efecto Ya no los veo Pero sé que Ahí hay un perro Venga 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 Ya está Vale Cero elites De momento No está mal Hombre Hombre amor Sí ¿Qué pasa? Ya 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 sé ya Que me dan ítems Pero se me olvida Pero se me olvida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás aquí abajo ¿Verdad? Pues no te veo Cachondo No me obligues a bajar Que no quiero No me obligues a bajar No me obligues a bajar No me obligues a bajar Ok No quiero No quiero No quiero bajar Es una trampa Demasiados recovecos Bueno Vamos primero por aquí Porque había Hierro normal Peta la mierda Eh ¿Dónde? Vale Esta es la que había visto Desde el otro lado Aquí aparte Aparte de esto No parece haber nada Ahí hay uno Y Es por donde debo ir Así que Estos caen de dos Con este Pero también con el otro Así que es mejor este Con el otro digo Con el Franco Porque como el Franco Al final Le tienes que quitar el casco Para poderlo matar de una Pues al final Mira Vale 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 ¿Otro? Han venido dos por aquí No elites Por favor No elites No quiero saber nada Perretes Pues bueno Son menos Gilipuchis Que Que los de Dark Souls Aquí hay un perro Que estoy venga a oírlo Y no sé Y no sé dónde está El cachondo De él ¡Oigo! Joder Mierda El pixel Piu No protestes No protestes tanto Cojones No No hombre Ah o sea Que por las Ventanas estrechas No Solo por las anchas Ja Que por venir Para casa Ahí arriba hay uno Por ejemplo ¿De dónde ha salido Este? Vendas Vendas Gracias Gracias Joder Me voy a poner una A la vacasa Ha sido Un pedazo Oh Un elite Perrete A ver Espacio vital Porque en cuanto le haga Agro al elite Van a aparecer Hasta su padre Asoma elite Le he puesto Arder al elite Bueno Bien He gastado Más balas Que la bomba Pero Pero mira Venga No Ya se me ha acabado Me va a volver otra vez La habilidad de Me va a volver otra vez La habilidad de ver enemigos Durante un minuto Y tener más crítico Más probabilidad de crítico Que ya os he dicho que aquí Dar en la cabeza No asegura el crítico Este poblado Me toca los huevos Me toca un poco El nisper El poblado De las narices Toma el Elite de mierda Lo sabía Es salir el elite Y salir todos Where are you? Un día Este viene Bueno Venía Esto es lo que pasa Aquí te hace agro uno O le haces agro a uno Y te hacen agro Todos de golpe Lo cual es un poco Sobre todo Con un elite Es un poco peligroso Eh What is this? Anillo De fuerza A ver Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Vale Tras matar Con un ataque Cuerpo a cuerpo Y se puede acumular Tres veces Bueno Esto igual Para un build de fuerza Digo Para un build Más de De cuerpo a cuerpo Bien Pero bueno Anillaco Por eso hay que entrar En todos los sitios Nunca sabes Donde vas a encontrar Ahí El brilli Brilli del amor A ver A ver Bueno Eh Es por aquí Y ahora por aquí Muy bien Que a pocas balas What? He oído un ruido raro Esta arena tan grande Miedo me da Debería encontrar ya un Debería encontrar Sí Ya está ya Ok Pasamos Le voy a dar Al bordernas tres Sí Claro Sí 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 señores Vale Punto de control Aquí también hay radiación O sea Que mejor Que no nos toque Vale Mejor que no Entrando en las madrigueras Oggis Que coño pasa Ahí más arriba Tiene pintas De que sí Ahí Pero no han salido Me pillará la espalda Veréis 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 Esto da canguelo Eh Suenan arriba Esto huele a emboscada Esto huele a emboscada Que apesta Jódete Oh Dos elites Pues mira Esta vez El haberse colocado En este pasillo Les ha Tres elites Qué bien Qué bien Mierda Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que venga ese perro Que vengas Tiene huevos SS O empieza a encontrar Nada Mucho cristal De lumenita Pero Oh shit No Me estaba Aquí Es que es Es Una emboscada Tras otra Bueno Eso no me preocupa Tanto Pero tengo que dejar Bajar la radiación La radiación Baja Jode Poquísimo A poquísimo No me la puedo quitar De ninguna manera Venga Hasta luego Pizarrín Si Si Ya lo se Mira Pero también ¿Qué? ¿Quién me está Disparando? ¿Quién me está ¿Quién me está Estoy ya Flipando ¿Quién me ha Disparado? Oh Mierda Desde arriba Oh Shit Shit Joder Tío No me No me Jodas No me Buah Señoras y señores ¿De dónde han salido? Ya te digo Que aquí Lo que ocurre Oh Muy bien Vale Bien 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 Voy a tener Que usar un Voy a tener Que usar un Pero ya Además Enseguida Estoy Estoy bastante Pillado Si me hacen Ganke otra vez La inco No No Le tengo que dar ya Le tengo que dar ya Vamos a apurar un poco Vamos a apurar un poco Pero vamos No 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 puedo apurar más Vamos a darle a la F Que la tengo cargada Mierda 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 Miren todos Vienen todos Vete a la F Vete a la F Vete a la F Pero Pero ¿Cuántas me ha tirado? Me cago en su Ay Dios mío ¿Cuántas me ha tirado? Macho ¿Cuántas me ha tirado? Oh Dios mío Jodidillo Una pena Porque acababa de gastar Una de las Que asco Cago en la mar Y estaba ya Llegando al final Había un montón De ellos Aquí Había como tres No hay más por aquí Sabía que venía otro Por detrás Calma Mierda Ahora puede que no aparezcan Tantos elites Esto es Es aleatorio Por hablar Elite en la boca Elite en la boca Elite en la boca De esta me lo cargo No tiene por qué aparecer No tiene por qué aparecer Tantos elites In your face Joder Joder La mitad de radiación Me he comido ¿Qué coño? Pero desde dónde Ahí me he colado Leñe Leñe Joder Otros dos Pero vienen seguidos Pero vienen seguidos Tíos Madre mía Madre mía No solo eso Viene uno de los de Viene uno de los de metralleta Dispara 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 Gracias Wow Tiene Este pavo Tenía un ataque De garra De cuerpo a cuerpo Que yo no No lo había probado Con un alcance Ya habéis visto El alcance Mamma mía Bueno me curo Estoy Muy mal de balas Si me encuentro con otro elite Antes de conseguir balas Voy a tener que gastar Un esto de munición Bueno aquí hay munición Para cañón largo ¿Dónde estás tío? Aquí hay más munición ¿Dónde estás tío? Miedito me da esto ¿Dónde estás? Vale ya me he quedado sin Buah mucho elite aquí ¿no? Joder el que faltaba El que faltaba para la fiesta Pues ese tío es un perro Hay que matarlo Pero Ya Capullo ¿Dónde estás tío? A la vacasa A la vacasa Última cura Última cura Bueno tengo Tengo cuatro de las otras Por Dios Que se acabe esto Lo ven Lo ven Esto es mucho mejor entre dos O sea, se puede pasar Pero ya veis que Retrocedes muchísimo, cuesta un huevo pasarlo O sea, esto Hoy porque No tenía los que Podía jugar con ellos, pero Esto me lo voy a pasar en co-op Mucho mejor y más descansado Que no me apetece perder mucho el tiempo Con este juego tampoco Porque quiero acabarlo Antes de Borderlands Before Borderlands Vamos ahí Y ahora para abajo ¿Por dónde se bajaba aquí? Pues por aquí Tal que así Anda Bueno Pues nada, hombre Tenemos que estar al final ya, eh Shit Mierda Wow Me he escapado de globo Vale Vale, muerto Venga, tío Que tenemos que acabar esta zona Esto tiene que estar a puntito Esto estaba petado de elites Aquí luego Si vienes muy chetado Se podría llegar a farmear fácil Esto es ciego Pero igual nos lleva algún cofre o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sangre y hierba Perfecto No te creas que hay mucho consumible, eh Para coger Son unos perretes No te dan mucho consumible ¡Ah! ¿Anillo? Halo del cazador Anillo Aumenta el alcance De todas las armas de fuego Un 20% Bien, eh Aumenta el daño crítico Un 15% Pero igual me Me pillo El anillo del cazador, eh Bien No ha estado mal eso Joder Pues chicos No tengo Balas O sea No tengo más balas Que las que hay aquí No tengo más balas Mierda 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 Joder, menos mal Señores Estoy casi, casi Sin munición Y no tengo paquete de munición Para romper O sea Que o esto Empieza ya A acabarse Sí, creo que sí Joder Sí, señor ¿No? Espera Que me había aparecido Espera Me había aparecido Que había un No, no Era una salida Vale Bueno, pues Joder En extremis Tíos ¿Qué ha pasado? ¡Hombre! ¡Hombre! Crash 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 Y espero Y espero Que me deje Donde hemos salido Y que no me obligue A hacer toda esta parte Porque entonces He llegado Tíos Sí Parece que se ha esfumado Sí, señor Bueno, a ver si no me lo hace ahora Porque ya estoy A rezar, niños ¿Ves? Esto es lo que me había hecho antes Justo antes de esto Justo antes de esto, tío Qué asquete Es que manda huevos Guarida del depredador Miedito No hagas ruido O los despertarás ¿A quién? ¿A quién? Oh, shit Esto huele a que va a ser Perro con perretes Veréis, veréis Ah, claro No, no Si los voy a despertar igual Aquí se va a liar Parde Ah, pero que tú Vas contra mí también Mierda Mierda Vas a llamar a los amigos ¿Dónde ha ido el tío? Ok Bosi, bosi Bosi, bosi El que has hablado con él El que has hablado con él Es el que matarlo Sí, sí, sí A ver Si lo mato yo A mí me da también el premio Es que no lo sé Pues no tengo ni idea Pero bueno Espérate que me acabo de vestir Que me has dejado Estoy en gallo un bus Sí ¿Ya? Ahora Vale Venga, tira Ahí va Ahí va En teoría ahora No, vale Sí, sí Ya Está cabreado ya Joder Hostia, que ganqueo, tío Ya Ya me han jodido Tenía que haber ido a por los perros No a por él No, no, no No hace falta que Mátate si quieres Y vamos a empezar Sí, sí Mátate Porque Porque Es mejor ir Primero a por los perros Y luego que uno Se centre en el tío Y otro en Y otro en el perro Y cuando salen los perros Lo primero los perros Porque resulta que He estado gastando Balas con él Y han venido Todos los perros Y adiós ¿Qué estás con los Con el micrófono? Sí Joder Si no me han dejado en paz ¿Dónde estabas? Estaba detrás tuyo Pero es que han ido a por ti Y han reventado Sí, sí Pero es que todos Todos Me dejo que me Sí, sí Deja matarte Porque No es difícil por eso el tío Pero bueno A ver, mátame va Mátame Lo primero los perros Los perros los dos Lo primero los perros Eso Eso Y luego ya Sí, ahí va Esto es Y luego nos centramos En el perro Y sobre todo en el tío En el tío sería bueno matarlo Porque luego ya no sale A ver, espérate un segundo Que veo detrás tuyo Venga, ahora ya puedes entrar En la niebla Ahora, el perro grande Ese es el boss Digamos Sí, sí, sí Ahora vamos a por el tío ¿No? Sí Mientras esquivas a Va a llamar a más Vale, ya está Atento ahora, perros Vale, vale Ya está Vale, perfecto Mierda Estoy sin No, no Joder, y a mí Me cago en la leche Bueno, pero ya lo hemos hecho bien No, sí, sí Esa es la táctica Va He tenido que gastar Uno de municiones Porque me había quedado Con tanto perro Me había quedado sin 200 tampoco ¿Sabes cómo conseguir La perk Que te aumenta El drop De las cosas? La tengo La tengo Bueno, ahora ya no está el amigo Solo está el ferro Dale, dale Duro Guau ¿Qué es ese bombazo? Es de un boss De Dan en un boss Joder, pues es que eso Ah, ya sé cuál es ese No lo he comprado Pues píllalo 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 Que está muy bien Es el de Uno de los primeros Vale, se ha centrado en mí Yo te A la mierda A la A mamarla Collar Sí, sí, sí Collar de Mastín Pues yo estoy atascado ahora Porque he hecho todo el recorrido solo ¿Sabes? Y estoy atascado en un boss Hostia, es que con un golpe me mata Ya, pero es que Es que Es que Es que Yo ya te digo que Tal y como están planteados Tanto las zonas Como los bosses Yo creo que están hechos para Para cooperativo Para cooperativo Sí, sí, sí Ayer estuve con un boss No sé Tres horas con él solo, ¿eh? Venga, era morir, morir, morir Hasta que al final Lo pude matar Pero Muy bien Además Ah, masificación de enemigos Sí, siempre Todo, todo, todo O sea Todos los bosses vienen con gankeos brutales Y claro, si te acaban las Hay zonas que no te avanzo Que ya Ya te digo Que ya te Bien, espera Espera que Vamos a ir a A la casa Sí, sí, vamos a ir a Voy a comprar eso que dices Sí, vale la pena, ¿eh? Ese Te lo da en el que Que tenía como un casco En la primera zona Sí, sí, sí Ah, estás elegiendo tú el destino Vale Sí, volvemos, ¿no? Sí, sí, sí A la base Pues es Claro, es que Yo lo que Se pega un pepino Joder, pero le has quitado un montón ¿Y cuántos balas tiene eso? Depende del tiempo que tengas de recarga Si, por ejemplo, lo aguantas para que se llene la recarga Me parece que hasta cuatro balas Si no, pues por ejemplo, recargas una vez Y entonces solo puedes disparar una vez Pero vamos, con una vez ya has visto tú que Bueno, espera Sí, sí, espera Que voy a comprar más munición Porque La munición Sí, eso siempre viene bien Siempre viene bien, exactamente Pues yo ahora necesito material El problema de este juego para mí Es que ahora mismo necesito materiales que no puedo conseguir Pues eso Yo he conseguido de churro Tres de los Pero para el siguiente nivel se necesitan cuatro Y digo Claro Y el cuarto nivel Yo, por ejemplo, ahora mismo Estoy atravasado con el boss Que no puedo matarlo Y no puedo subir de nivel nada de arma ni equipamiento Porque Digamos que el material me lo tienen que dar cuando yo mate al boss ¿Sabes? Sí Ah, no, primero te voy a comprar el arma y luego la subo a más cinco Espera Que el arma te la da esta Muy bien Déjame Mira, tengo ahora otro Otro per con el Esto de este boss Con el collar del mastín Inmunidad de aullador Suena bien Proyecta un aura de 20 metros de radio Que se desplaza con el lanzador Y reduce el daño recibido por todos los héroes situados en su interior En un 30% Pero durante 30 segundos No, voy a comprar la explosión de esporas Que vale 650 Nada de sobra Lo que yo tengo ahora es el disparo explosivo Uno que pone disparo explosivo Dispara un proyectil explosivo Sí, 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 sí Ah, eso es lo que le has lanzado Sí Pues lo voy a comprar Detonar infringe 240 de daño a los enemigos en el radio de 3,5 Pues le voy a poner eso de perk O sea, para ya Yo solo tengo al rifle Ah, ¿esortís en el rifle? ¿Qué te hace falta? Sí, sí, sí Porque también cuando disparas con el rifle, digamos que... El rifle de caza Sí, sí, sí Entonces, apuntad mejor Porque te cambia la mira, ¿sabes? Ah, no puedo Cuando disparas ese perk Lo he podido poner a más 3, nada más No tengo pasta Ten cuidado ahí fuera Bueno, luego le daré Luego le daré Pero bueno, ya he comprado todo lo que quería Venga, vamos para allá Luego, otra cosa que no entiendo del juego Es que... ¿Cómo es posible que... Por ejemplo... Hay fases que yo no puedo hacer ya Porque elegí un camino Y ya no puedes enfrentarte a bosses No sé si es perfecto Por ejemplo, hay un boss Sí, sí Porque la jugada es aleatoria O sea, la jugada de la aleatoriedad es para que tú lo juegues otra vez Lo rejueguen, ¿no? Claro, porque el primer boss que me salió a mí A otros le salió otro boss Sí A mí, por ejemplo, el de fuego Que yo quería la ametralladora esa que es de fuego Pues no me salió Me salió el árbol No jodas A mí también me salió el árbol Pues... Pues la ametralladora esa, vamos Eso es gloria bendita Pues mira, mala suerte Lo tengo en otro personaje Mala suerte Lo tengo en otro personaje Y vamos, una maravilla de arma Puedes ir con él A cualquiera de las fases Pero ¿qué pasa? Que en una de las fases Me parece que en el tercer mundo Abrí una puerta Se me buggeó el juego Y ya no puedo seguir avanzando con ese personaje Joder, pues vaya O sea, se... Se... Como que me diabría la puerta que tenía que pasar Y se quedó como medio... Todo el rato intentando abrirse, abrirse, abrirse Espera, espera, espera Tema ¿Dónde está el Elite? Eh... Al fondo, supongo Ahora vendrá No, no, es el colega Ahí está, aquí está Mierda 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 Joder Se ha dejado ahí en casquetón Por este intenta saltar hacia adelante siempre Pero ¿cuánto aguanta este jambo? Joder, y tú nada más empezar, eh Bienvenido Bienvenido a Disneyland París A ver si puedo ponerme la... A ver, ¿lo has matado hoy? Sí, sí, está muerto, está muerto, está muerto Lo que pasa es que me ha metido sangrado Y he tenido que ponerme una venda Vale, vale Ya está, ya está, está limpio Aquí... Aquí en teoría puedes ir hacia el fondo O a la izquierda Lo que tú quieras Mmm... O sea, puedes ir... Sí, sí, ya veo, ya veo el mapa, ya Vamos a tirar un poco para la izquierda A ver qué tal A la izquierda, vale Cuidado Que no nos vengan por detrás Voy a activar... Voy a activar lo de ver enemigos Vale Vale, está muerto, está muerto Mira, que viene, que viene ¡Vete a la mierda con el pixel! Me oigo con retorno, eh, cuando hablo Por tu canal, digo Otro colmillo ¡Ahora, ahora, ahora! Ya le hemos quitado la máscara Ahí tiene los cuatro disparos ¿Ves? No hay nada que aguante eso Vale, guay Se nos va a acabar enseguida el perk Que es una pena Se nos ha acabado el perk ya Bueno No, pero ya estamos en la puerta, eh Joder Me parece que esta la tienes cerrada ahora Me parece que es a la izquierda Bueno, ahora la vemos Estoy viendo una especie de bajada para abajo Sí No, pero por ahí Está la puerta abierta por el otro lado Por el otro lado Habrá que venir Habrá que venir por el otro lado, ¿no? Sí Sí, sí Las puertas se abren en una dirección Y entonces tienes que abrirlas Mira, esta es la mazmorra Pues entonces, espera Vamos a dar la vuelta y abrimos esto O sea, vamos a limpiar el mapa Entramos por el otro lado Como quieras Entramos Ese vendedor tiene la... Tiene la... Bueno, si te interesa Tiene la armadura que yo llevo Pues sí, me interesa Porque tiene una armadura de mierda A ver El único problema es que Vas a tener que soltar bastante pasta Porque la manera de conseguirlo La manera de conseguirlo Es un poquito... A ver Tú tienes... Ey, ey, anillo, anillo, anillo Anillo, anillo, anillo Por él A ver si me lo da a mí también Si lo coges tú Sí, claro que te lo da Piedra gravitatoria Igual ya la tengo Porque no me lo ha dado Ah, no te lo ha dado Pues igual ya la tienes No, igual ya la tengo Bueno, con ese tío Lo que tienes que hacer es Agotar el diálogo Y luego te dirá que Te vende secretos O sea que si quieres que Ya Que te hable de secretos Entonces por un módico de pieza De 100 me parece 100 piezas O lo que sea Te dará Te dará un secreto Vale Pues agota todos los secretos Y entonces podrás comprar la armadura Sí, joder, como lo que El tío ese que Lo mismo que te preguntaba En Sekiro Oye, aumenta el daño Un 25% Cuando hay como mínimo Tres enemigos A menos de 8 metros No puedes arreglar el retorno No puedes arreglar el retorno Es que me oigo de No lo hago, no sé A ver ¿Cómo estás escuchando el juego? Yo por los auriculares ¿Hola, hola? ¿Ahora puedes hablar? No, no puedes hablar ahora ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? La, 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 la No, es que si te oigo Me oigo otra vez También a mí Pues a ver ¿Cómo lo hago? A ver ¿Cómo era? ¿Solo está en digital? Sí, Ferco Bueno, intentaré no hablar mucho Si no puedes arreglarlo Oye, no sé Ven, ven, ven Ven, ven Voy, voy Que el otro use Push to talk Sí, podría Va Pero para llegar al vendedor Tenemos que atravesar Otra, otra zona de pueblo De estos, ¿eh? Sí, ya, ya, ya Tenemos que dar la vuelta padre La vuelta padre Sí Aquí no te lo ponen nada fácil Pero bueno, tampoco Se puede ir por un lateral Y bueno Otro colmillo De esos ¿Dónde? A la cabeza A la cabeza Ahí, ahí, ahora Joder Me ha venido un colega Limpia, limpia Limpia, limpia Primero Jo, qué pesaditos Es que vienen todos del tirone Qué pesaditos Sí, sí Aquí te vienen todos en masa Cuando venga ese Ese, quítale el casco Que no es fácil Pero Ya me han vuelto a meter el sangrado Madre mía Sí, porque con que te dé una A veces se activa el sangrado con una Y a veces te da tres Y no pasa nada ¿Sabes? Qué coño Venga, hombre Tiene otra Sí, sí El pixel de From Total Bueno A ver que aquí viene Es poco el eco Vale, gracias Ferco Vale, gracias Ferco Buah Ah, que no escucháis lo que escucha Ah, vale Pues igual solo es el retorno yo Ah, pues entonces bien Solo te escuchan a ti entonces, ¿no? No, o sea Solo escucho el eco mío yo No ellos No ellos Ah Pues mejor Hola Piscore Hola Piscore Hola Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Ves? Este mundo está lleno de lo que sí es que Hay un montón de secretos, ¿eh? Escondidos No es solo sentarnos, ¿eh? Sinta, sinta Sí Para recuperar, ¿no? Claro Salimos ahora, seguimos, ¿no? Sí, sí En realidad solo... Espera Espera que voy a... Los rasgos Rasgos ahora me estoy subiendo yo Ejecutor Que es uno que te darán Que te bonifica la probabilidad De golpe crítico Ese está muy bien Trabajo en equipo Estoy subiendo también Trabajo en equipo Me lo han dado a mí ahora Cuando me he unido a ti Y no sé lo que es A ver, trabajo en equipo Trabajo en equipo Aquí Aumenta la velocidad De acumulación de energía Ah, está bien Puedes subir Me parece los rasgos Hasta más Vale Tenía un montón de puntos Sin asignar Se oye Ya sé que se oye Voy a intentar no hablar mucho Esa es lo que es La biela esa La biela resplandeciente Que acabas de coger No Pero será probablemente Para alguna Puerta del laberinto ¿No? Digamos que Hay un trofeo De una equipación Y necesitas Tres bielas Joder Coño O sea Para que te den Un equipo completo Necesitas tres bielas Ahora tienes una Pues hay que conseguir Otra Oh shit Dispara al de la derecha Esquiva 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 No sé si me ha parecido Ver otro Sí Dale, dale Que este es el peligroso Eso, eso Que no lance Este es el que te tira Cinco seguidas Radiación Sí, sí Pero además te tira Cinco globos Seguidos a distancia Es un verdadero incordio Eso ¿En cuál correrá mejor? Depende Yo creo Yo creo que en la pro Y en la X Va a funcionar igual de bien Vamos por aquí Por abajo Sí, sí Bueno, ahora hay que subir Hay un objetillo ahí Joder Que traición Mierda Hay un elite arriba Voy Joder He subido arriba Por coger esta mierda Y casi me violan Lo azul Lo azul vale Vale la pena Ya, pero casi me violan Joder Aquí hay un Hay un cofre Ya cojo yo las cosas Sí, un cofre Vale ¿Por aquí hemos venido? En el mapa tuyo aparecerá ¿No? Vamos bien Sí, sí No, no, no No vamos bien ¿No? Hay que ir al otro lado Sí, pero Sin hacer alardes En lugar de subir Por aquí Si eso tú lo ves Porque como vas desplegando el mapa Conforme vas avanzando en la zona ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No! Se queda poco ya ¡No! ¡Joder! ¡Buah! ¡Qué ganqueo! Me ha venido la última La explosiva ¡Buah! Tío Madre que lo parió Vienen más calaveras Sí, encárgate Porque Y un élite A ver, ¿cuál es? Ya está, ya está ¿A cuánto tienes las armas? ¿A más cinco? Eh... No, las tengo El rifle de caza lo tengo ya a más diez ¿A más diez? ¡Joder! A más diez Sí Sí Sí, voy chetaillo Mira, forjado Ya puedo subir a más seis algo Hierro forjado Sí, el hierro forjado es hasta Hasta más diez podrás subir las cosas A partir de más diez ya tienes que usar otra Otro Material Joder, tío Es que manda pelotas El problema es ese que te digo Que para, por ejemplo Para conseguir el nuevo material Tienes que matar al boss que estoy yo ahora Y si no lo matan No puedes subir las armas Ya Y el boss que estoy yo ahora Me revienta de una De una bofeta que me pega Bueno, pues si No sé Si llegamos ya veremos No, tranquilo Sígueme, sí ¿Quién se ha unido? Mítico, mira Mítico Mítico Se ha unido ¿Qué aparecerá? ¿Con nosotros o...? Pues es que ya Espera Espera que tengo que Tengo que llamarle A ver, ¿dónde está esto? ¿Cómo se invita un tercero aquí? ¿Cómo se invita un tercero aquí? Supongo que enviar mensaje, ¿no? Invitar a unirse a grupo A ver A ver, ¿dónde está el tercero? Es que no es este ¿Se ha unido Mítico o no? Ha unido Mítico Sí Intercambio ¿No se puede hacer chat de voz De voz a más de uno? De voz a más de uno Es que yo lo de chat En el Steam no lo veo Es que está Hay que desplegarlo Pero bueno Si está Mítico por ahí Estoy irradiado, ¿eh? Estoy irradiado, ¿eh? Bueno, pero irradiado Lo que hace es quitarte Resistencia Tarda más en... Pero no te mata ¿Sabes? Te quita la estamina a la mitad Sí, te quita la estamina Exactamente Ya estamos al final A ver si ahora Mítico Sí, sí Si nos sentamos Seguro que... Sí, pero tenemos que pasar la zona A ver si nos deja Dale Hola Eugenio ¿Qué tal el juego? Bien, bien Pero... Pero... Yo lo encuentro Que es demasiado Demasiada masificación De enemigos Sí, no Es un... Creo que hay que ir a la base Para que venga Mítico, ¿eh? Pues vamos Mira, Mítico está aquí ya, ¿no? Ah, sí, ya está A la, pues entonces A... Venga Vamos a destrozar todo Uy, boss Eh, boss Boss, boss, boss Bueno, chicos Bueno, nada Risas, jolgorio Rene, sí Va Va Ese necesita una aspirina Como el comer No, nada 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 No Hay que ir a la base Alá Oh, salgamos de aquí que nos están arrinconando ¿Quién ha caído? Voy Ahí paso por detrás, ¿eh? ¿Dónde está el pavo? Ah, míralo Joder, me ha matado de una Me está venga a disparar a mí Aunque me ha matado, así que perfecto Uy, ¿a quién ha caído? Ha caído otro Corre, 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 corre Voy a ver si puedo Voy, voy, ya estoy curando ya Te cubro, te cubro Espera, que es que tengo aquí al boss y no puedo Joder, me ha irradiado Qué perro Uy, joder, tenía el boss detrás Estoy curándolo ya Vale, vale, que tenía el boss detrás, no había fijado Pero si ves que el boss va hacia mí, avísame ¡Joder! Que no veo nada Me han matado Vale, voy a por ti ¿Cuánto le queda? No, no, que he muerto No, no, pero que voy a por ti A recuperarte ¿Se puede recuperar? No, ya no, ya no tengo Estoy muerto, ya te digo Si quieres empezamos otra vez, eh Lo que tú quieras Yo me dejo matar Sí, déjate matar Vale Porque el problema El problema es que El ¿Cuánto? El ¿Cómo se dice? El medidor Si lo he usado la primera vez que he caído Ya me ha consumido para la segunda vez que he caído ¿Sabes? ¡Mierda! Antes lo digo Antes me follan ¡Mierda, joder! ¿De dónde ha salido eso, tío? Mira a ver si podéis curarme Que estoy en... Voy, voy, voy ¡Wow! Ah, me ha matado a mí también Ven aquí, cura alguno, cura alguno No, no vas a poder No vas a poder Y yo voy a morir ya Es que estaba ahí, nos ha acorralado Ha entrado en una especie de locura ¡Mierda! ¡No! Ya, pero es que había venido el tío He ido a ver, porque estaba en el otro lado y había venido hacia mí Capullo A ver si le entretiene Cuidado que viene el, sí, ese, ese, ese Ese es él, el vendaval Se ha puesto a hacer el vendaval Pues a ver cómo lo haces, mítico Corre, corre, corre No, vamos a morir Me queda un frasco ¿Salvo? ¿Qué hago? Sí, salva No, bueno Yo voy a morir Bueno, sálvame, venga, qué cojones Porque tienes también para curarte de... Sí, sí Vale A ver si podemos ahora... ¡Dios, nada! Me ha dado desde su casa Wow Vale Voy, 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 voy Vamos, vamos, vamos ¡Coño! A ver, tío Me ha... Nos ha bombardeado con las... Es muy difícil curar aquí, eh Según donde esté... Según donde esté el bosque Un momentito Hola, aceleros Porque tengo para subir por lo menos el fusil a más seis Que, hombre Pero bueno Hombre, algo hará, claro Algo hará, sobre todo al boss Hacerle un poco más de daño al boss Porque es que no... Le hago poquísimo, poquísimo daño No, aquí no era Hola, viajante A ver dónde está el fusil A ver dónde está el fusil Ok 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 Bueno, pues... Espera, porque igual subo a más seis La metralleta, ¿no? La metralleta, ¿no? A lo tuyo Vale Y ahora, ¿más siete qué? Ahora, ¿más siete qué? Vale, más siete el rifle Metralleta más seis No está, no está mal No está mal No, no, no está mal Yo creía que tenía bastante menos hierro forjado, ¿eh? Hierro forjado, ¿eh? Y me ha dado para tres niveles Para tres niveles O sea que... Sí, no A ver, farmear se puede farmear bien Pero yo creía que tenía menos... Menos hierro forjado, joder Venga, vamos a darles Yo voy ya a la... A la esto, ¿eh? Sí, sí, ya estoy A la piedra Joder, tenéis un montón de curas vosotros, ¿eh? Mítico cinco y sabéis seis Bueno, vamos a ver ahora A ver si podemos hacer algo más de daño Son bastante duros los minions, ¿eh? Los... El problema que tienen es eso Y luego no puedes atacarles cuerpo a cuerpo Porque te comes una explosión de... De estas... Maravillación Atómicas, sí, sí Entonces... Joder, qué asco No, yo no aguanto a dos tíos ¡No! Joder, qué cabrones Yo no les aguanto a estos tíos, ¿eh? Les hago muy poco daño Y me... Y es que como me vengan dos o tres No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer ¡Oh, no, 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 no! ¡Venga! Escápate por aquí Que estoy solo Voy Corre, corre, corre Y luego le curo yo a este A ver si... Si distraemos al... ¡Mierda! A ti es el boss detrás Joder, qué asco, tío No me lo puedo creer Vete, 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 vete A ver si llegas a él primero Se me ha puesto a hacer el... Si yo atraigo al tío Y entonces tú curas Pero en cuanto te has puesto a curar El tío ha empezado a hacer el vendaval Y entonces, claro, las bolas Aunque esté el tío a tomar por saco Las bolas van para los tres Van bolas hacia los tres jugadores O sea, que cuando llegue un poco a esa fase Mejor que no morir O no curar, ¿no? O no curar, exactamente Porque si no es inútil Bueno Bueno Sal de ahí, sal de ahí Atráelo, atráelo Que voy Vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya está curado Ya, mítico Vienen los pequeños detrás vuestros ¡Oh, mierda! ¡Mier... Joder Too late Y este ahora va a hacer la... Va a hacer la cacharra Y me va a destrozar Si uno le atrae Le está atrayendo a mítico O al revés No, le atraes tú Y me revive mítico Va, perfecto Cago en la madre que te parió Joder, tío Es que tardas, tardas tanto en curar Que viene cualquiera Desde la otra punta Y quemado Vienen enanos, vienen enanos Cuidado Cuidado que tira las... Ah, me ha irradiado No aguantaré mucho irradiado Me gusta Pr finans slow Número 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 Dis 0 10 12 13 17 Segunda 19 23 Lo tengo yo en la esquina, ¿eh? Sí, sí, sí Mierda, va a hacer esa mierda ¡Oh! Cuánta munición, cuánta munición ¡Uah! Ay, esto lo tengo a tope Ah, porque todo munición de la otra Genial Joder, qué asco Nada, imposible, tío Me ha venido uno por un lado Vaya, y a mí también me han revenido Nada, vamos a morir otra vez aquí, ¿eh? Y estamos on 3D pillarlo Sí, lo sé ¿Dónde estás? Estamos los dos juntos Ya, pero yo estoy sin Pero es que le viene el boss Le viene el boss por el... He sobrevivido Cuidado que ahora va a tirar todos los juegos artificiales, ¿eh? Esconderos por ahí Vale, ya ha parado Pero viene hacia mí, ¿eh? No, no le cures No, no le cures, no le cures Vale, vale, vale Porque no pod... Perfecto Es que vas a morir Sí, 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 sí No, no, ya está Ah, la has curado mejor Cuidado por detrás Los amiguitos, los amiguitos No, tío Joder, gracias, gracias No Hostias Estaba en la animación de curarme No Viene, ¿eh? Viene A ver si le aguantar la leche Pues sal de ahí No, no, sal de ahí, sal de ahí A ver si lo podéis matar y ya está Oye, alguien le ha cortado Me ha parecido que le habéis cortado la... Alguien lo ha tirado al suelo Y le ha cortado la... Pues todo eso que hace El boss Joder, tío Ya, es que... Tarda una eternidad en curarte Tarda una eternidad en curarte Mira que le estoy dando Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Nos lo cargamos, nos lo cargamos A tomar por saco ¡No! Bien hecho Bien hecho, bien hecho Crane o radiactivo Buah, tío Yo estoy muerto por ahí Yo estaba ya... Mira Yo estaba No me quedaban casi de unos viales Los viales de... Normales del Estus Missing Estaba... Llevo media batalla Con la mitad de estamina Buah Si es que lo de la radiación Es una... Una marranada Jo, tíos Esto... Esto se merece Joder, qué, qué... Llorando, pero llorando Llorando, llorando Pero bueno, bien Pero bueno, bien ¿Qué ha pasado ahora otra vez? ¿Quién me ha enviado...? No me enviéis No me enviéis A ver, espera A ver, espera Es que me salta el... No puedo mirar el mensaje ahora No puedo mirar el mensaje ahora Luego lo miro Luego lo miro Venga, va Venga, va Bueno, salimos por aquí, ¿no? Salimos por aquí, ¿no? ¿O por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde se salía? ¿Por dónde se salía? ¿Por aquí? Espera Espera Sí, porque la piedra y tal Sí, ¿no? Voy detrás tuyo Vale, pues ya está Venga Pues estamos hace tres horas, monstruol Vamos a acabar ya enseguida Vamos a abrir un atajillo y... Vamos a abrir un atajillo y... Oh, esto parece la música de la momia Sí Sí, sí Desde luego... ¿Qué me está pareciendo? Bien Bien, pero yo creo que... Para cooperativo, ¿eh? ¿Que se puede hacer solo con mucho sufrimiento? Sí, pero vale No compensa Porque al final hay que divertirse, joder Y más que todo que me lo quiero pasar... Me lo quiero pasar rápido Porque llega a bordo Mira Aquí está el vendedor El que te digo yo que si le... Le vende todos los secretos Luego te... Míralo aquí Este... Ahora hablo con él Lo primero es lo primero Ahí está ¿Y qué zona seguiríamos por aquí después? Eh... Ah, veo que hay un desvío Vale, vale Otro... Otra mazmorra Aquí hay otra mazmorra A ver, ¿qué me dice este? Hasta la próxima vez Te doy la bienvenida de nuevo ¿En qué puedo servirte? Me está hablando alguien No, yo no Yo estoy fuera, ¿eh? No me sale la opción de hablarle No me sale la opción de hablarle Retírate un poco hacia atrás Igual está hablando Mítico con él ¿Mítico es el que tiene el casco ese? Sí, sí Sí, sí, sí Ah, vale Yo estoy fuera Ah, pues porque estaba hablando Mítico Vale, tú habla con él Ahora Estaba hablando Mítico A ver Elixir de agua pesada Mira, elimina irradiado Este es el que lo vende Ese, ese, ese Capullo Eso está bien Pero aparte de eso Tiene que haber una Parte del diálogo que te diga Sé muchos secretos o algo así Si quieres que te los diga Por cien monedas te los digo Sí, espera Que voy a... Aguardo tu retorno Hola Me falla la vista Pero cuando veo a un cliente Sé reconocerlo Aquí, ¿puedo preguntar sobre ti? Responderé lo mejor que pueda Sí, ahí, ahí Tú agotas los diálogos ¿Qué pasa con la máscara? Los Buri a menudo realizan mejoras a sus cuerpos Para hacerse más fuertes Seguro que lo has visto Por ejemplo Los elegidos Los Idri Obtienen potentes cristales Que les aportan dones únicos y visiones A ver ¿Qué es esa construcción? Una reliquia Sí No, esa todavía no es lo que necesitan No me... Tiene que hablar de secretos No, que va No me da la opción Vuelve indemne A ver ahora Si hablas otra vez con él Se ha puesto mítico a hablar con él Hola, es que lebra Yo llevo la armadura que lleva mítico Lleváis los dos la misma armadura Sí Ah, información también tengo Ahora lo dice Ahora, ahora Te dice lo de los secretos Tiene que decirte Por tanto dinero te doy un secreto Responderé No, no me dice Hasta la próxima vez Le digo negocios Yo que sé Prueba a comprarle algo Si es que ya le he comprado Ah, entonces Ah, ¿qué tipo de secretos conoces? Vale Eso, eso Eso, ese Ahora, ahora Ahora está haciendo el camino Por cien de chatarra Eso es Venga Da igual Los Sul y los Care Por lo menos 300 de chatarra Tendrás que ver Ten cuidado Otros cien Los Akari eran clérigos del rey Los que quedan con vida Ven en el rey a un hereje ¿Qué ha pasado? Nada, nada Que estoy aquí con un amiguito Que si tienen razón No lo sabremos Hasta que vuelva el guardián Hay un pariaburi Que ve con los mastines del pano Pero, mire, te mío Hasta que se hizo Hola No ha matado Venía el 7 O casi hominescente Cuando aboten los secretos Entonces te venderá la armadura Podemos morir Yo no te he dicho esto Pues aún tengo otros 100 Ah, vale Ahora, ahora Ahora, vale Vale Entonces Ahora ves a comprar Sí, sí Le doy a comprar Enséñame la mercancía Armadura Vale Ostras Esa es buena, eh Sí, pero no tengo un duro Voy a tener que farmear Antes de volver a jugar Ah, claro Es que yo no había subido la armadura Es que se puede subir la armadura Así que me mataban Claro Joder, tío Que yo no he subido la armadura En todo el juego Pero de todas maneras Esa armadura que te vende este tío La verdad es que está muy bien Y está subida más 5 Bueno, pues voy a Ya sé lo que haré Antes de hacer otro directo Voy a intentar Farmear un poco Y comprarle toda la armadura Y la pillas Sí, la pillo Exactamente Sí Es una buena opción ¿Dónde estáis, niños? ¿Que estáis todos muertos? ¿O qué pasa? Nosotros estamos muertos Nos hemos metido ahí a A saco pack Bueno, pues yo lo que voy a hacer es Usar un hueso de regreso Que solo tengo uno Pero bueno Tienes, espera Tienes, ahí Bueno Te iba a decir que al lado de aquí Tienes un Oye, ¿cómo que he muerto? Ah, o sea que te mata Este no es un hueso de regreso Te mata Joder Había Hay un monolito de esos Al lado del vendedor, eh ¿Un monolito? ¿En serio? Sí, 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 sí A ver, vamos Vamos para volver a la base Y lo dejamos ya en la base Seguro que donde estaba el tío Hay un monolito Y no me ha A mí no me suena A ver ¿En el mapa? Es un poco hacia la derecha esta Sí Sí, vamos a dejar en el monolito Que es el El comienzo de la siguiente O sea, de la siguiente fase del mapa Sí, bien Lo dejamos ahí y ya está, vale Sí, porque ahí va por Aquí el mapa va por mazmorras O sea, vas llegando a la siguiente mazmorra Sí, es mazmorra interior Y punto exterior Y punto exterior Mazmorra interior Punto exterior Y vos Sí Ya me he fijado cómo va la dinámica Porque además al ser procedurial Pues tiene que ser así Un poco así, ¿no? Aquí está Sí, está marcada Vale Y el próximo día habrá que empezar desde aquí Ah, pues está muy bien Porque puedo Puedo entrar desde aquí Sí ¿Puede Farmear? Aquí en esta zona Puedes farmear Claro Porque tienes las dos ciudades Digamos Que puedes Puedes comprobar A ver si te has quedado algún libro De esos que te dan un punto Lo subo a YouTube Sí, sí Estoy subiendo todo Pocus Estoy subiendo Este es el tercer capítulo Los otros dos están en YouTube Y este lo editaré Porque ha habido un poco Ha habido un crash Cuando me había pasado en la zona entera Y entonces Pero bueno, bien Sí Bueno, chicos Pues muchas gracias A ver Estupendo Encantado de jugar contigo Muchas gracias Y a ver si vamos jugando Pues eso Con más gente Y nos hacemos esto con subs Que está muy bien